Música Bienvenidos a todos y a todas a este tipo de progenerales que armando el reacción de un día tristemente muy especial que es el día en contra de todo tipo de violencia hacia la mujer siempre decimos en comunicación que lo que no se ve no existe y por eso es tan importante que los proyectos que hagamos los programas que hagamos lo visibilicemos a través de la página web de esos vídeos que os pedimos de que los documentamos pero hay cosas que existen y no se ven como esto del tema de la violencia entonces bueno es muy importante yo creo que uno de los objetivos transversales para el trabajo en vuestros centros para el trabajo como artistas es educar esa mirada para que los chicos y chicas de cualquier edad incluso desde niños pequeños sean capaces de detectar esos micromarchismos y esas micro violencias que se va haciendo entonces bueno yo creo que es importante y ese va a ser el eje también de toda esta reflexión y no podemos empezar este encuentro sin tener en mente lo que es la figura de Yehudi Menuhi que fue la persona que esté donde esté nos convoca hoy aquí con una idea de paz convivencia y concordia en un momento en el que el mundo está bastante revuelto entonces bueno vamos a poner unas palabras suyas un texto que desgraciadamente tiene mucho sentido en estos momentos aunque él lo 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 dijo hace pues casi 20 años yo creo que se va a hacer Gracias. Los niños, a mi juicio, tienen una enorme capacidad de sentir intensamente. En cierto modo, más rigurosos porque hemos aprendido a vivir con lo que no podemos cambiar, a vivir con injusticias, a vivir con... Sabemos que hay personas que están siendo torturadas en este mismo instante. Bueno, como niño, este era un pensamiento completamente imposible de vivir, porque no tenía el sentido de la resignación. Pensé que debería hacer algo. Imaginé que se podía tocar la chacona realmente bien y se fuera en la Capilla Sistina, en el Vaticano, para el Papa. Entonces todos los males del mundo desaparecerían. Una idea muy infantil, inocente. Sin embargo, pienso que esta es la manera en la que probablemente sienten los niños. Bueno, yo creo que no hace falta palabras para ello y eso es también lo que os invitamos en este encuentro. Bueno, cada uno viene de una ciudad distinta. Vamos a compartir personas de 11 comunidades autónomas, unos 6 docentes, equipos directivos, artistas, personas que en estos momentos están ocupando cargos en diferentes administraciones, a nivel de educación, cultura. Tenemos compañeros de Portugal y una compañera de Grecia, que la tenemos por ahí, bueno, de todas partes. Y eso es el saco que traemos detrás de nosotros. Y a partir de ahora lo que se trata es que vamos a ir construyendo y trabajando juntos. Os voy a proponer una pequeña dinámica, ¿vale?, para ir como reconstruyendo miradas de cómo nos sentimos y en dónde nos situamos. Bien, dejamos, nos ponemos de pie, dejamos todas las cositas, ¿vale? Necesito que hagan las fotos. Se tiene que darse un poco de plano. Muy bien. Para que salga bien, digo que intentamos, mira, los que estáis atrás, yo creo que como ahora no vamos a grabar nada, no vamos a estar en un solo plano, si pasáis por aquí y será fácil, ¿vale? Entonces, los que y las que se sientan mujeres se ponen atrás y todos los que se sientan hombres se ponen a este lado, ¿vale? Aquí partimos, ¿ya? Mujeres y hombres. Vamos rápido. Vamos rápido. Muy bien. Perfecto. Vamos a ir haciendo fotos de ver cómo vamos generando todas estas cosas, ¿vale? Los que estén incómodos con esta pregunta que os hemos hecho, ¿vale?, se ponen a este lado. Los que se hayan sentido incómodos con esta pregunta. Incómodos. De decidir, soy chico, chica, la diferencia. Los que se hayan sentido incómodos con tomar decisiones. Muy bien. ¿Estás incómoda? Un poco. Un poco, pues allá no. Perfecto. Vale. Muy bien. Los que sean artistas, y identifico el concepto de arte que decía Yehudi, arte es lo contrario de lo inerte, de lo que está en muerte. ¿Vale? Entonces es. Los que se consideren que son artistas, los que mueven, remueven, transforman, cambian. Todos los que se consideran artistas, por favor, a este lado. Y todo lo que le cuele mal la parte pedagógica, a este otro lado. Los que no saben dónde colocarse, aquí a mi vela. Muy bien. Bueno, vamos a hacer alguna pregunta más sencilla. ¿Vale? Los que viven de la docencia y de la educación y trabajan para alguna administración educativa. ¿Vale? Pues esto se ponen aquí, en el plenario. ¿Vale? ¿Vale? Pues claro. Muy bien. Mira que ya que se para, que no tenéis el grupo. ¿Vale? La docencia y de la educación. La docencia y de la educación. Perfecto. Muy bien. Docentes, educadores. Perfecto. Los que viven o mal viven del arte, o sea, un escenario. Quedan aquí. Está aquí con la cristalera. Bien, si os vais fijando, hay personas que estaban aquí como educadores y ahora están aquí. Bueno, todas estas cosas, ahora después vamos a dar pie a que cada uno pueda expresar o comunicar. O sea, lo que estamos haciendo son solamente como fijando porque os habéis visto en autobús, habéis tenido una perfección, nos hemos entrado aquí, hemos tenido otra perfección y ahora resulta que esto, bueno, hay muchas perfecciones. ¿Vale? Bueno, lo hemos mencionado antes. Los que sean de este siglo, los que hayan nacido en el siglo XXI. Por favor, que se queden allí. Nos vamos para atrás. Los que sientan que tienen la misma fuerza de cuando tenían esta edad y quieren seguir transformando y cambiando la realidad. Muy bien, de acuerdo. Los que... Vamos a posicionarnos ahora un poco también en una situación del espacio. Los que hayan nacido en España, ¿vale? Nos quedamos allí y el resto, que no hayan nacido en España, nos vamos... Es nacer, nacer. Claro, nacer. No sé que alguien haya nacido en un avión. Muy bien. Entonces, los que hablen portugués, por favor, como lengua materna, que den un paso al centro. Muy bien. Pues nada, un aplauso a los compañeros. Si os parece, aprovechamos para que nos digáis de dónde venís cada uno. Ya hacemos esta presentación, tiene que ser lo suficientemente rápida para que digáis lo importante y lo que queráis, estáis haciendo vuestro casting. Lo que queréis que el resto conozca de vosotros para compartir en este encuentro y ir generando. Bueno, yo soy Deni, soy de Extremadura, de Extremadura, soy de Brasil, y soy de la actividad capoeira, ¿vale? Ya está. Muy bien. Yo soy Hermes, vengo de Mérida, estoy afectando, nací en Santo Maitrícepe, y mi actividad también es capoeira. Bueno, yo soy Elisa, y luego vengo de Brasil, y bueno, estoy haciendo un máster en acción solidaria internacional, y soy psicóloga también. Muy bien. Hola, yo soy Eftinios, soy greco, nací en Grecia, pero vivo en Portugal, estoy representando MUSE Portugal. Estoy en MUSE desde 2002, 2002, por lo tanto, espero continuar. Muy bien. Nos va a dar uno de los talleres, lo va a pasar. Soy el Daniel, desde el Rio de Janeiro, y mi disciplina es circo, más voltado con equilibrio y danza también. Danza probante. Muy bien. Bueno, mi disciplina es que se comienza con la clínica, que la vamos a presentar, ¿vale? Vale, hola, yo soy el director, soy el director de Eftinio, ¿cómo va a ir aquí? ¿Te puedes poner con el compañero, ya vas haciendo equipo? Sí, pues sí, vengo de Grecia, de Atenas, vivo en Barcelona, y vengo de la Danza Teatro. Muy bien, de acuerdo. Vamos a ver, por ahí tenemos también algunos italianos, ¿no? Hola, soy Mariana, soy Mariana, italiana, pero española y catalana también, y vengo del teatro. Por todo. Muy bien. Por todo. Perfecto. Por aquí se nos quedan de otros países. ¿Por acá? Sí, venga. Mi nombre es Elena, yo soy cubana, pero bueno, hace un año vivo en Madrid, también vengo a las artes escénicas, acabo de terminar un máster, y bueno, encantado. Muy bien. Seguimos, nos quedan por allá algunos compañeros. ¿Sí? ¿Sí? Venga, sí. Vale, yo soy Katie, soy inglesa, soy docente, o sea, llevo en España muchos años, soy docente, y estoy haciendo un máster también de acción solidaria e inclusión social. Muy bien. Soy Emilio, soy mexicano, soy abogado que está intentando escapar del mundo del derecho, como le dice Katie, estoy estudiando un máster aquí en la Carlos Tercero de Madrid. Muy bien. Soy Violeta, soy coach, transpersonal, abogado y psicoagógico. Muy bien, muy bien. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Venezuela. Ah, que soy primera y vengo de voluntad ya. Yo me he equivocado de sí. Muy bien. Soy Mónica, me he equivocado, nací en Ecuador, soy payasa, como venía ya en la primera muestra. Soy promotora de igualdad y estoy, muchas gracias. Muy bien. Habéis visto que no solamente hay docentes, artistas, nosotros colaboramos mucho y queremos que este tipo de proyectos para generar cosas diferentes hay que incorporarlas a las universidades, en el listado lo tenéis. Entonces, incorporamos personas de prácticas, de máster y buscamos gente un poquito de todas partes para enredar y ir trabajando en red. Muy bien. Pues ahora vamos a ver todos los que nacieron en España, en dónde nacieron, ¿vale? Ahora estamos hablando de dónde nacimos y luego en dónde vivimos, ¿no? Para hacerlo. Los que nacieron en Madrid. Vamos a ver. Pues nos ponemos por aquí por el centro y vamos ligando. Bueno, pues tenéis que ir a hablar, tenéis en cuenta que tenéis gente detrás, gente allí, que no hay un único escenario. Pues bueno, a ver cómo conseguimos vernos todos. Perfecto. Pues nos vais contando. Venga. ¿Quién quiere empezar? Muy bien. Aquí lo importante más que decir, pues, dónde vivo, digo que, lo siento porque te ha tocado más el primero, porque mirá, soy buena gente, que es el compañero que le dice que empiece y él, como es su amigo, dice, venga, venga. Pero que ya nos ha dado es una lección de amistad. Bueno, más que nada es decir qué os gusta, qué os gustaría trabajar, qué os gustaría hacer. Esto del día que estamos hoy, del tema de la violencia de género, de enredar, de trabajar en equipo. ¿Alguna idea? No tanto de en qué colegio voy, sino de realmente las cosas importantes que tenéis. ¿Vale? Vale. Bueno, a mí me gusta mucho el teatro, porque lo trabajo mucho. Y me gustaría también conocer a mucha gente, aprender mucho, y todo este tipo de cosas. Muy bien. Hola. Hola, me llamo Michelle, he nacido en Madrid y vivo en la camarada, y yo también conozco gente de nuestra teatro. Me gustaría hacer así, si es posible. Y también, pues, conozco a la gente de nuestra teatro y, más que nada, pues, aprender más y ser mejor. Muy bien. Hola, yo soy Ariadna, y ya me considero artista desde chiquitita, porque, vamos, lo de considerarse, porque puedes ser artista, pero considerarte ello o no considerarte ello. Entonces, a mí me gusta, pues, bueno, pinto, también hago radio, teatro con mis compañeros, básicamente me meto un poco en todos los jardines y ya estaría. Yo me llamo Leire, me gusta también el teatro, y la verdad es que te amo. Muy bien. Me llamo Alejandra, y empecé la fundación hace diez años, con la Universidad Autónoma, que es un práctico de psicología, de psicóloga, y me metí, pues, porque empecé, bueno, me metí a hacer formaciones de danza, profesoraria, y tal, y al final me estoy dedicando a la danza vertical, a salir a con las nes, y ya está. Y si tenéis curiosidad de cosas que hace, entráis en la página web de la fundación, hay un trabajo suyo de la semana pasada, en el Día de los Derechos de la Infancia, muy interesante, no voy a decir más, pero bueno, esa curiosidad que tienen los niños debemos de ir investigándola, del montaje que hizo, que es una propuesta que queremos hacer también para el resto. Vale, hola, yo soy Javier, y llevo la fundación ocho o nueve años, bueno, por ahí, por ahí, soy de Artes Escénicas, pero también soy profesor en la Universidad, doy clase en el grado de cine en la Universidad Camilo José Cera, así que estoy en los dos bandos. Para mí no hay separación entre artistas y profesores, porque yo estoy en los dos bandos y soy muy artista cuando estoy en el aula, entonces creo que estamos muy unidos. Y luego, por otro lado, lo que sí estoy es muy comprometido con el tema del arte en educación, ¿no? Soy proyectos y soy padre y eso me mueve mucho en el sentido de la necesidad que hay. Veo lo que hay en la educación, veo la falta y la necesidad que hay, veo los tiempos que estamos, entonces estoy sobre todo en un activismo, podríamos llamarlo, ¿no? Estoy más alejado del escenario, estoy más en el sentido de la necesidad que hay en la educación y demás, creo que hace mucha falta, transformar desde ahí y ese es mío. Hola, ¿qué tal? Me llamo César, hola, Avide, y bueno, como ha dicho Javier, también me considero que estoy entre las dos fronteras, soy artista de teatro y también soy docente de primaria infantil. Dependiendo del año o de la época, estoy más en un lado o en el otro, pero evidentemente, como dice Javier, creo que es una barrera muy fina en el que hay que profundizar y ver que están completamente unidas. Y bueno, como es profesor de teatro, pues digamos que estoy más en los títeres, teatro de sombras y creo que es mi punto más fuerte. Y nada más. Vale, yo soy Joaquín, soy, para allá soy artista de circo, desde hace 16 años, profesor de circo desde hace 6 y llego muy poco, acabo de dar la tarjeta con la formación, son nuevos. Y también siendo en el límite de docencia y artista, porque ya por ejemplo, completó el año. Fin de semana actúo y entre semana, pues, tres veces se guarda con la formación y también en los dos espacios de la comunidad de Buenos Aires. Vamos a ir. Gracias. Yo soy Vanessa, soy de Madrid, aunque actualmente estoy trabajando en Extremadura, soy una maestrilla rasa. Y bueno, mi ilusión es conocer y aprender diferentes cosas para transmitírselas a mis niños. Mi saludo. Yo soy Rafa y soy director del Colegio Valdemera, una localidad, bueno, soy maestrillo raso hasta acá, ahora he sido director. Bueno, hasta la una y media de hoy sigo siendo director. Ya sabéis los compañeros como son en esta jornada. Y es un colegio público, llevamos muchos años trabajando con el Muse, tantos, que no sabía decir. Y eso significa, pues, que está tan integrado en nuestro centro que son uno más. Y, bueno, tarallando un poco a Joaquín Sabina, yo canto muy mal, pero bueno, el Muse, que ha sido el Muse para nosotros, pues, vivíamos en el número 7 de la calle Melancolía. Y gracias al Muse nos mudamos hace tiempo al Barrio de la Alegría, ¿no? Yo me llamo Aroa, yo soy de aquí, del sur de Madrid. Yo quiero ser abogada penal internacional porque me gusta mucho el tema del derecho y ayudar a las personas. Y cuando me contaron un poco cómo iba a ir esto, pues, a mí que me encanta viajar y compartir experiencias, pues, dije, me apunto de un. Vale, bueno, mi nombre es Celia, es la cuarta vez que vengo y participo en el proyecto y cuando me lo propusieron dije, sí, de una. Soy alumna de segundo bachillerato, lo cual me comí todo mi tiempo. Y en los ratos en los que puedo dormir sueño con ser directora de cine, así que en eso estamos, pero bueno, poco a poco. Yo soy también la segunda vez que vengo aquí y claro, me ofrecieron la oportunidad y dije, pues, venga, de una. Y también llevo mucho tiempo en las artes escénicas y considero que no se me da mal del todo, igual que mi compañero Sergio. Y la verdad es que no sé muy bien qué sé de mayor, pero cualquier cosa me sirve, la verdad. ¿Puedes decir algo más si quieres? No. ¿No? Bueno, tenemos tres días por delante para seguir compartiendo. ¿Vale? Pues, le damos paso a Canarias, que viene una pequeña representación. Bueno, yo vivo en Canarias, me llamo Sara, buenas tardes. Pero realmente soy medio historiada, medio verba. Me paso a Canarias y, bueno, digamos que es lo que me trae aquí a la fundación. Bueno, sale el ánimo, porque realmente me viene el corazón. Es como plantar en la pequeña isla que vivo, sembrar semillas en el corazón de todos los niños. Porque ellos están muy abatados de todo. Soy artista, he hecho, pues, muchos años de ellas artes. Pues, llevo unos cuantos años estudiando a mis hijos y para poder criarlos, pues, no he crecido como artista. Pero, bueno, tengo mi madre, que es artista, tengo mi familia de artista. Y, pues, para mí es como un poder empezar y poder compartir todo lo que he guardado tantos años dentro de la crianza. Y ahora poder compartirlo con ellos. Una de las claves que queremos poner en valor en el trabajo que hacemos es la participación de las familias, padres y madres, sobre todo mamás. Y entonces, pues, para nosotros es muy importante que una mamá que vaya a trabajar ahora en el centro donde se han educado sus hijos. En un instituto de la isla de la Gomera. Que esperamos ir a ver pronto cómo se desarrolla el proyecto. Porque yo creo que merece la pena el trabajo. Mucho ánimo para ella. Muy bien, pues, de la Gomera, si queréis, pasamos a Ceuta, que estáis... Bueno, más... A un tiro de agua. Ceuta, creo que habéis venido... Tres estáis por aquí, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pues, si queréis, pasaros aquí para que nos... Hacemos ir dentro. Bueno, pues, pienso la mamá bien. Más experiencia. Aquí ya hablamos de experiencia. Eso es, me llamo Susana. Nacida en Ceuta. Estuve fuera y después volví a mi tierra. Muchos años de docencia ya. Veinticinco, este curso. Y este año me estreno en el Ministerio como asesora técnico-docente del Ministerio de Educación. Me gusta el arte y no me gusta pararme. Después me quejo porque se me decía muchas cosas, pero, como dice un compañero mío, somos los marchosos. Y eso espero que me dure, porque el día que me ocurra, me hago. Muchas gracias. ¿Qué tal? Son simpatias, ¿no? Bueno, yo me llamo Roberto, soy también nacido en Ceuta. Y aunque he trabajado con el programa Museo, por muchos años en los dos centros, esta es la primera vez en el centro actual donde trabajo, en el que se va a impartir. Y estamos muy ilusionados y queremos aprender, sobre todo, nutrirnos de todos vosotros, para poder transmitírselo tanto a padres, compañeros y a mí. Yo soy Natalia, soy artista y he hecho buenas artes. Actualmente he estado en un ciclo superior en el cineográfico para un poco, aparte de lo artesanal también, desarrollarme en lo gráfico. Y lo que busco con las artes siempre es expresar lo que sentimos en el interior, que muchas veces con palabras es más difícil de expresar, ¿no? Entonces con el arte, pues, como que todo es mucho más fácil. Y bueno, que efectivo un poco ese, y yo dentro de las artes, como veo mucho en el medio ambiente, es la naturaleza. Me gusta mucho expresar la sensibilidad de cada uno. Muy bien. Canarias, Ceuta, seguimos por Castilla-La Mancha, ya que vamos por la C. Yo mal vivo en Madrid, pero yo también soy manchega, manchega pura de Ciudad Real. Luego hay otros, que no sé cómo se consideran, porque son más de... ¿Nos han dejado solos? Nos han dejado solos. Se irán incorporando algunas personas. ¿Adelante? Ah, yo empiezo, venga. Pues lo primero, gracias, porque creo que es un placer estar aquí rodeado de tantas grandes personas. Mi nombre es Alberto, vengo desde Cuerca, o lo pongo fácil para hacer chistes, ¿eh? Y bueno, soy animador sociocultural, me considero animador sociocultural, docente, y ahora, no sé si por casualidad o causalidad, soy concejal de Educación del Ayuntamiento de Cuerca, y he venido porque creo que es interesante, como decía el compañero, está por allá atrás, pues que la educación se tiene que impregnar del arte, y que tenemos que tener, los que tenemos la responsabilidad dentro de la administración, pues la obligación de que eso se cumpla y de llevar el arte a los centros educativos, y he venido a conoceros precisamente para eso. Así que me siento un privilegiado de estar fuera, en este todo tan bonito fin de semana, y rodeado de personas tan fantásticas. Bueno, yo hoy me presento también con él, porque me hace ilusión que haya venido. Yo nací también en Cuenca, y es la tierra que nos enseñó valores, desde muy pequeños a los dos, por eso me voy a presentar desde ahí. Es la tierra que nos enseñó valores, que me enseñó a compaginar desde muy pequeños el arte, porque empecé a bailar con él, además, desde muy pequeño, y precisamente me enseñó a oír de las etiquetas, a oír de lo que se construye socialmente, y precisamente a luchar por la igualdad. Desde muy pequeños los dos, hicimos muchísimas cosas, en acciones, y siempre nos hemos unido en esa lucha por los valores, y por huir, repito, de las etiquetas que la sociedad muchas veces nos establece. Y por eso durante toda mi vida he unido profesionalmente arte y derecho, que vengo también del mundo del derecho. Así que, ahí está. Yo creo que algo se mueve en la sociedad cuando hay tantos abogados, tantas personas que han hecho derecho, que están también en el día a día y en la acción. Y yo creo que esto es muy importante en esas miradas que tenemos que hacer, que todos podemos contribuir a cambiar las cosas. Pues si queréis pasamos a Extremadura, que también han venido unos cuantos extremeños. Muy bien. Los de la internet estamos los cuantos. ¿Eh? Sí. Muy bien. Pues, Antonio, yo creo que eres el más antiguo de estos momentos. Hay que tener más experiencia. Soy Antonio, soy pintor de la autoinata, un suficiente rampado. En el cole tenías que ser muy entretenido, ¿no? Para tus profes. No sé, porque también han venido a la poesía. El año pasado ya he estado en el examen. Vale, pues, tengo una poesía para leerla. ¿Qué edad leerla? ¿Esta noche te esperamos que no la recibes? Quien sepa, quien sepa, que no tiene una poesía. Bueno, si alguien quiere poner la voz, él pone el texto. Si entráis en la página web, la memoria del año 2022 de la Fundación, la página es un dibujo de Antonio hecho en el Colegio de Esparagosa, en el que era de Esparagosa, y es un trabajo precioso que nos cedió como imagen del año 2022. Bueno, te he traído una en papel porque ya sabía yo que tú necesitas ser, para que lo tengas. Muy buenas, mi nombre es Antonio y me dedico a la magia. O sea, me podéis llamar el Mago, es un problema. Mi nombre artístico es el Mago y soy de un pueblo al lado de Orellana, que se llama Los Guadal Prades, Tom Bocasio. Pero bueno, yo creo que este trabajo es el ideal para mí, yo he estudiado educación y mi sueño era puntarlo con la magia y a tirar. Bueno, pues, buenas a todos, mi nombre es Jesús, yo también estoy un poquito en el tema de entre la docencia y el arte, ya que soy un artista, hago música, hago música rap, sobre todo centrado en el mundo de la improvisación, y también estudié para ser maestro, ya que pienso que con la música uno consigue expresarse y mediante la posibilidad de esta expresión uno puede entenderse, y pienso que en la educación también muchas veces hace falta eso, que nos enseñen cómo podemos entenderlo. Yo me llamo Sara, vengo de un colegio Arandilla de la Vera, que bueno, empezamos el año pasado con el MUSE, a mediados de curso, ¿no? Y estamos continuando, es la primera vez que venimos y para aprender dentro de vosotros y llevarnos esta experiencia. Yo soy Isabel, soy maestra también, vengo de Arandilla y trabajo en la especialidad de audición y lenguaje. Intento trabajar con mis niños mucho en la expresión oral y vengo a ver qué puedo aprender para verterlo en las aulas. Bueno, yo me llamo Toñi, nací en Extremadura, pero realmente hace 25 años las historias del corazón me llevaron a Cataluña. Soy docente, soy profesora de educación infantil y primaria, pero además soy payasa, soy psicóloga, soy madre, soy enfermera, porque todo eso lo da la profesión. La parte buena es que conocí hace 10 años, yo trabajo en una escuela pública del barrio del Raval, es un barrio muy marginal de la ciudad de Barcelona. Las nacionalidades son muy diversas, tenemos niños de Pakistán, de Bangladesh, de la India, de Nepal, de Francia, de Rusia, de todo el mundo, de China. Y desde hace 10 años estoy trabajando en esta escuela y me permitió el lujo de conocer a estas personas que coinciden con ellos y me ha encantado, porque ellos realmente son los que llevan a la escuela, con esta fundación, ay, es que me emociona. Yo siempre digo que el Muse, por si alguno no lo sabe, sobre todo porque hay mucha gente nueva, habláis de Muse, 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 pero en sí Muse es una metodología de trabajo y es cuando conseguimos a la acción sumar la pasión, la convicción, el corazón y la profesionalidad. Las siglas en sí es Música Europa, pero Yehudi planteaba que no solamente era la música, sino que eran todas las disciplinas artísticas. Y sobre todo es que cuando adultos que vienen de distintas formaciones, con distintas sensibilidades, son capaces de trabajar juntos con un objetivo y es que un niño sea más feliz, a partir de ahí se puede transformar, cambiar en una cuestión de mirada. Y yo creo que eso es lo que la compañera está ahí reflejando y en situaciones muy complejas. Por lo tanto, siempre habláis de Muse, pero Muse es la metodología que nos permite ese paso a la acción, ¿no? Y en este caso son ellos, cuando van a la escuela, los que son capaces de transmitir esta forma de ser, forma de vida, y en niños con las dificultades de los nuestros, pues es impagable. Y aquí está Samuel, está la Olga y está Mirto, que los conozco y para mí son muy bien. Muchas gracias. Pues si queréis seguimos con los catalanes, catalanas, por ahí tenéis los cuantos. Hola, soy Alba, soy maestra de educación infantil y primaria, y trabajo en un centro del Prat, que además era el cole donde lleva de pequeña, y llevo tres años, desde que estoy en el centro hacemos lo de Muse. No he tenido la posibilidad de estar con vosotros, pero llevo teatro con Albert. Y la verdad es que es muy guay. Soy Ana, soy maestra de infancia en la misma escuela, donde yo también fui pequeña, y además llevo ahora mis hijos. Una de mis hijas está con ella, que es Elsa. Y en mi vida he ido como compaginando toda la parte pedagógica, que es la pregunta de si eres pedagógico o artista. No me dedico al arte, pero sí que he hecho algo de teatro, clown, arteterapia, como que todo este tema me interesa mucho. Y he tenido la gran suerte de caer en esa escuela a trabajar, así que, no sé, me parece que eso de no separar el arte y la educación es una muy buena fórmula. Me llamo Mika, vengo de Barcelona. Principalmente me dedico a la producción audiovisual ahora, y miro de combinarlo con las dos cosas que he estudiado, que han sido antropología y psicoterapia. Tengo dos hermanos con los que he pasado muchas horas, así que también de alguna manera he estado en contacto con niños y tengo ese presentimiento de que es como hermosísimo. Bueno, el presentimiento no, lo ha sido con ellos, así que con ganas de esparcir esa belleza que veo. Gracias. Yo soy Jenny, también de Barcelona, soy maestra de la física, y nosotros llevamos en el cole 13 años, si no me equivoco, con el museo. Hemos pasado con varios artistas hasta ahora, y yo siempre he estado vinculada, o sea, siempre se ha dicho desde educación física, o sea, relacionado con el resto de aulas, pero desde educación física. Y de hecho, ahora llevamos unos años que también trabajamos algunas sesiones con familias, algunas sesiones también con docentes, y yo sí que creo que el arte está siempre presente en la educación. O sea, yo también siempre he hecho millones de cosas, y no me considero artista, pero me considero que hago un poco de toda, y que intento que esté dentro. A menos desde nuestra escuela sí que lo valoramos así. Y también una cosa muy buena que tiene el museo, para nosotros, o varios proyectos así de la misma índole, es la profesionalización dentro de la escuela del arte. Que a veces, ¿no? La sensación que se tiene del arte es un poco, bueno, los artistas, y cuando hay un profesional que es realmente artista, pero en la escuela, da una mirada al aluminado, que realmente quiere hacer eso, ¿no? O sea, sí que lo ven como un oficio, no sólo como una vocación. Y eso es muy importante. Ya está. Aplausos. Igual. Yo soy Moisés, vengo de... Bueno, nacido en Reus, viviendo en Barcelona, y me dedico a la danza española, flamenco también, aunque impartimos también clases de danza creativa, y me llevo un museo en... ¿Cuánto tenías tú? Bueno. Dos menos que ella. ¿Vale? Y... Y... Bueno, aparte somos docentes de la danza, tenemos nuestra propia escuela, ella es licenciada... Bueno, ella se presentará... Y nos podríamos hacer una presentación. Sí. Básicamente somos pareja también, ¿eh? Y pareja de baile en la danza. Y... Eh... Licenciado. Yo en un grado superior de coreografía e interpretación para la danza. Y yo en pedagogía de la danza. Bueno, eh... Nuestra vida... En común... Es... Realmente está llena de arte. No sólo por nosotros, sino por las personas que nos entornan, y sobre todo por nuestros hijos, que son los más... Artistas que tenemos. Y... Y luego también hablando un poco de lo que has dicho tú. Eh... Yo sí que creo que, como madre, eh... Tengo un objetivo claro. Que es no educar a mis hijos en etiquetas y roles de género. Y desde muy... Desde que nacieron, hemos intentado luchar por defender la igualdad. Y sobre todo los... Los estereotipos marcados y los roles de género. Bueno, yo también soy bailarina. Eh... Y profesora de danza. Y llevo en el Muse, pues... Ocho años, creo. Unos cuantos. Yo sé. Y nada, no sé. Es que ya las presentaciones de todos... Ya está. Yo te lo voy a hacer. Muy bien. Si alguno tiene curiosidad, entra en... En internet. Y miráis... Os acordáis de aquel programa de Prodigios. ¿Y quién ganó la primera edición? ¿Vale? Pues es alguien que... Eh... Ellos conocen muy bien. Muy bien. Digo que... Eh... Cuando sumamos el arte, oficio... De las familias... Cuando lo trabajamos... Al final... Conseguimos... Esos logros. Muchas veces... De... A nivel profesional... Eh... Eh... Nuestros padres... Y... Y nuestras madres... Son responsables de ese... Acompañarnos... Eh... Para hacerlo. Tuvimos la suerte que... Vino... Hace unos años... Aquí a... Trabajar... Ahora está en Milán... Y en la escala... Y le cuesta muchísimo más desplazarse... Pero está como voluntario colaborando... Bueno... No os digo más... Eh... Eh... Ser curiosos... Porque aquí hay mucha gente... Mucho potencial... Y es importante el... 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 El verlo, ¿no? Muy bien... Pues... Eh... Eh... Pasamos a... Castilla León... Solamente tenemos una persona... ¿Bien? Solo estoy yo... Bueno... Pues yo soy Rocío... Yo nací en Salamanca... Soy psicóloga... Y hace dos años... Me mudé a Madrid... Para estudiar un máster... Y... En el máster... Pues me pedí a las prácticas... Y yo decidí a hacer las prácticas con la Fundación... Eh... Me gustó un montón... Acabé especializándome mucho... Por todo el tema de perspectiva de género... Igualdad de género... Y cuando terminé las prácticas... Me gustó un montón... Y le pedí a Jesús que me pasaran los papeles... Para hacer el voluntariado... Y... Primeros papeles de voluntariado... Y luego por otra... Por otra parte... También estoy dando... Eh... Talleres de igualdad de género... En coles de Carabanchet... Y sí que... Darle muchísimas gracias a Muse... Que de verdad... Eh... Funciona... Y desde un punto de vista profesional... Me ha ayudado muchísimo... Y yo lo noto mucho... Porque tengo compañeros... Y se nota... Mucho la diferencia entre mí... Y otros compañeros... Y yo... Eh... Estoy súper... Agradecida... Porque ha tenido muchísimas prácticas... Aplausos... Pero este... Este aprendizaje es mutuo... Porque... Dentro de su proyecto de prácticas... El trabajo que... Que realizó... Después de lo que todo... Había habido... Ha sido también la base... De una de las guías que tenemos... Sobre temas de género... Eh... Y con esto también quiero... Decir... Como que... Quién enseña a quién... Y no es una cuestión... De edad... Es una cuestión a veces más... De capacidad de encuentro... Y esa riqueza que es... Si todos trabajamos juntos... Somos capaces de generar... Y ir... Y transformando... Bien... Nos quedan... Eh... Nos quedan algunas... Las asturianas... Y nos queda alguna gallega... Por ahí... Pues si quiere la gallega... Que nos deja muy sola... En este encuentro... Eh... Yo... Bueno... Yo soy... María Martún... Soy... Para aprender... No... Soy fotógrafa... Soy artista museo... De audiovisuales... Y artes plásticas... Eh... Había seguido viniendo... Hasta la zona de la puerta... Y... Eh... Trabajo... En... Varios centros... En Bolonia... Eh... Estoy encantada... Eh... En este momento... Dois museo... Desde... No... Desde infantil... Hasta cuarto de la ESO... Lo que me implica... Romperme mucho la cabeza... Y os voy a dar un taller... Entonces ya os contaré... Muy bien... Nos faltan las compañeras de Asturias... Si tenemos aquí un voluntario... Que se ha incorporado... Pero voluntario... Voluntario... Si quieres... Te pones el nombre para conocerte... Pues... Yo soy Antonio... Soy la oveja negra... Del grupo... No soy docente... No soy artista... Nada más que en mi casa... Mis hijos... Pero vienes a enredar aquí... Me he dado mucho a mi mujer... No es la primera vez... Que colaboro con ella... En el colegio donde trabaja... Trabajo con una relación... También de... Amigos contra la Roca... Colaboro con ellos... Y bueno... Pues igual... Igual aprendo algo... Igual aprendo algo... Lo que yo aprendí de pequeño... Un aplauso de la cabrón... Bueno... Yo soy Marisa... Eh... Soy profe de música... Entonces... Para mí ya... Solo es un sueño... Bueno... Es un sueño... Porque... Yo... Canté toda la vida... A nivel... Eh... Amaterno... No profesional... Y entonces... Para mí... O sea... Voy al aula... A que me canten... A enseñarles a cantar... Y a que disfruten... Y a que sean felices... Cantando... También me muevo un poco... Con el piano... Y los avatares de la vida... Me llevaron este año... A un cole de educación especial... Con lo cual... Eh... Es un reto... Tremendo... Lo que tengo por delante... Y entonces... Según me dijeron... Muse... ¿Quién quiere ser? Dije... Muse... Música... Ahí voy yo de cabeza... Y para allá que me fui... Y... Le embauquea... Le embauquea él también... Y nada... Pues a ver... Todo lo que... Lo que podemos sacar... Porque... Más diversidad... Que en este cole... Os puedo asegurar... Que en pocos... Me da igual... Hay que hacerlo... ¿No? Como pareja... Como pareja... Como pareja... Como pareja... Como pareja... Como pareja... Somos de Avilés... Bueno... Yo de Avilés... No de un pueblecito... Tengo cerca de Avilés... A 8 kilómetros... Que es de Amarillo... Que me gusta que se nombre... Hoy... Porque si no... No se conoce... Y... Llevo en la docencia... Muchos años... Siempre me interesó mucho... El desarrollo emocional... He hecho un montón de formación... He hecho pedagogía sistémica... Ahora... Tengo... ¿Te presento yo? Y... Creo que... Todos nosotros... Llevamos dentro... Con lo cual... La docencia... Y el arte... Están unidos para mí... Y siempre... Y... Aquí... Pues... Nos presentaron la oportunidad... La... La dirección del centro... De... De asistir... Y... Claro... Como... No cuesta... Aprender... Y no cuesta... No hay pieza... Pues... Sí... Hay... Entonces... Soy... Coordinadora de Educación Igualdad... Eh... Luchamos un montón... Sobre todo... Por eso... Por los derechos... Y... Y... Bueno... Y creo que el alumnado que tenemos ahora mismo... Pues... Lleva las gafas, violetas y apuestas... Ya vienen con... Con el interiorizado... No tienen que hacer el esfuerzo... Me parece un logro... Muy grande... Y... Bueno... Como... El proyecto empezó... El curso pasado en... El colegio... Se formó el equipo directivo... Y pues lo acabo de decir... Ya... Quien quiere participar... Y pues... Nosotros vamos a dar falta... Y... Y nos encanta incorporarlo luego... Y... 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 Muy bien... Se acaban de incorporar dos compañeros... Pues... Os toca presentaros... Justo en el momento... Y... 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 que trabajo como actriz pero más me defino como profesora de teatro porque toda la vida desde que estaba ya en la carrera empecé a dar clases de teatro a niños y adolescentes y he viajado por diferentes países y España en diferentes sitios y siempre he estado unida de forma voluntaria o pagada o tal pero siempre he ido a sitios a dar clases a niños y adolescentes y bueno ahora estoy desde hace un año en Melilla en Muse desde este trimestre y bueno encantada y encantada de estar aquí porque a pesar de toda la experiencia pues vengo con muchas ganas de aprender de vosotros, de todos y incorporar cosas nuevas yo soy Eli, yo soy nacido en Melilla y soy maestra de PT es mi segunda vez, iba a venir una tercera pero fue justo el fin de semana de confinamiento y nos quedamos ahí todos y nada y vengo a repetir, a seguir aprendiendo y que es súper necesario y que esto tiene que crecer mucho hecho, muy bien los compañeros están acabando de llegar, compañero y compañera bueno yo soy Verónica de Villadoménez, vengo de la escuela Joan Maragay de Sabadell y bueno yo realmente soy de un pueblo de Alicante pero cuando terminé la carrera de educación estudié educación primaria en la comunidad valenciana y no tenía trabajo y me apunté a la bolsa de Catalina y nada de la noche a la mañana me llamaron y para arriba y ya está y llevo ya casi tres años y súper contenta muy bien yo soy Isidro Pastor y también soy de la escuela Joan Maragay también soy de un pueblo de Alicante igual que ella pues en mi zona como no hay trabajo pues nos hemos apuntado a la bolsa y ahí estoy dos años y medio en el mismo cole estoy con, bueno, la Mariana ahí en el colegio y nada, a vivir la experiencia y a disfrutar muy bien nos quedan dos personas de presentarse, Carla que nos va a acompañar durante el encuentro y sobre todo Ramiro que además hoy es su cumpleaños me llamo Ramiro, Ramiro Adraba Guajardo Carla Adraba Salgado, verdad mi hija pequeña gracias por estar aquí con papá y acompañarme hoy llevo 17, 18 años en la fundación trabajando en distintas cosas actualmente lo que más hago es como artista plástico, artista audiovisual trabajar en colegios, en institutos y en formaciones y eso es lo que hago, ¿no? jugar, ella dice que me dedico a jugar voy a salir de casa con pinturas, con materiales y con todo que parece una papelería en nuestra casa, que sí ¿cuántas tijeras hay? 40 muy bien, pues bueno, yo creo que esto nos ha ayudado un poquito como a a romper el hielo si queréis ¿quieres decir alguna cosita? bueno arriba, pero arriba de pie que yo me iba a educarla y desde que mi papá se dedicó a arte yo la apunté y me encantó entonces seguí haciendo arte hasta que empecé a dibujar genial y a veces me salto a clase de coli yendo al baño para dibujar ¡Muy bien! ¡Muy bien! pues nos conocemos un poquito más yo creo que esto va a generar también muchas conversaciones muchas dudas para compartir y como parece que son buena gente pues os tenemos un regalo, ¿ves? ahí tenemos un montón de regalos bueno, tenemos un problema que son los presupuestos ya sabéis entonces son son regalos mágicos si tenemos magia con nosotros espero que traigáis magia con vosotros en realidad nosotros les vamos a dar una caja interactiva ¿vale? el título queda muy potente, muy bien ahora después las veréis, la caja interactiva y es como cuando antes de nacer antes de nacer y antes de existir y en ese agujero negro que debe ser el universo, pues yo entiendo que todo será como un agujero negro una caja negra y que luego todo eso se fue llenando de vida, de cosas y se fue sumando luego desde esa caja interactiva, que está en un agujero negro ver en qué se convierte cómo se va transformando que vais aportando de palabras, de frases de cosas de la naturaleza de cosas que queráis regalar de poesías cada uno lo que quiera y el último día cuando nos vayamos esa caja ese regalo esa caja interactiva tendrá vida y se la daremos a algún compañero o compañera con el que queramos o creamos que hemos generado un espíritu o un vínculo algo especial ¿de acuerdo? bueno, pues levantamos si queréis y cada uno coge su caja interactiva yo es muy importante nos ha costado un montón conseguir la financiación para para ella bueno, pues os la compartimos gracias aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.